Bienvenidos, aquí están las noticias. Con la presencia de los diversos organismos de seguridad del Estado, el alcalde Carlos Caicedo Omar anunció en el corregimiento de Huachaca una serie de medidas orientadas a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el corredor de la Troncal del Caribe, área rural del distrito de Santa Marta. Hemos conversado con la comunidad, le hemos manifestado nuestra disposición a definir una serie de medidas que conduzcan a mejorar los niveles de seguridad de Huachaca. La prohibición del parrillero hombre salvo las personas que utilizan la moto y se movilizan en ella para actividades laborales y demás, identificación que tendrá que hacerse con las propias empresas. Vehículos sin papeles, sin documentos serán inmovilizados e igualmente personas sin identificación serán conducidas. Se utilizarán medios electrónicos de identificación por huella digital, de manera que podamos tener la información de quiénes son los que se están moviendo en la Troncal del Caribe de forma permanente. Los establecimientos, bien sean de actividad nocturna, bien sean villares, cantinas, discotecas, etcétera, que estén expendiendo licores, atendiendo a menores de edad, que se iniciará el proceso de cierre, de clausura con las sanciones correspondientes. Este paquete de reservas incluye también la puesta en marcha de una subestación de policía que se construirá en los próximos días y la cual será coordinada por el Teniente Coronel Freddy Tibaduiza Niño, comandante de la Policía Metropolitana. Y durante el Consejo de Seguridad presidido por el Burgomaestre Zamario, los residentes de esta zona de la ciudad intercambiaron inquietudes con las autoridades presentes, las cuales garantizaron reprimir el ataque de los violentos que quieren amedrantarlos y sembrar el terror entre sus habitantes. Van a haber, van a proferirse capturas, y capturas en un buen número, en donde vamos a judicializarlos, como lo hemos hecho, sin temor a nada. Aquí no podemos hablar de bandas de Don Pedro, Don Juan, Don Chucho, Don Alberto, no, criminales todos, delincuentes. Y tampoco va a ser direccionado hacia una banda, hacia todas, y eso lo estamos haciendo a la gente de Santa Falta. Igualmente asistieron a este llamado hecho por el alcalde Caicedo, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, Coronel Osvaldo Peña. El batallón de alta montaña número 6, bajo el mando del Coronel Ignacio Gerena, explicaron los alcances que tendrán sus tropas acantonadas en este sector productivo del Distrito de Santa Marta. Yo quiero que ustedes, en el día de hoy, se vayan tranquilos, de que se va a presentar un cambio. Se va a presentar un cambio. Vuelvo y repito, no vamos a mirar estadísticas en nada. A emitir, y con el apoyo de la alcaldía municipal, de la alcaldía de la alcaldía de la ciudad, una serie de restricciones para poder minimizar esa acción de los bandidos. Aquí vamos a tratar de romperle la esquina a los bandidos. Esa es la misión nuestra. La gestora social del Distrito, Elisa Villarroel, participó en el primer Congreso Nacional de Gestoras y Gestores Sociales del Milenio. En el marco del Congreso, se concertaron rutas de acción enfocadas en la erradicación de uno de los objetivos del milenio, como lo es la superación de la pobreza extrema. Lo anterior, generando políticas que garanticen el bienestar de los ciudadanos. El evento, realizado en la ciudad de Ibagué, contó con la presencia de varias personalidades de la vida política y científica, que con esta clase de proyectos, contribuyen con el bienestar de la humanidad. Y en los deportes, con apenas 11 años, Willy Vanega sigue dejando en alto los colores del Magdalena, al adjudicarse cinco medallas de oro y una de bronce en el Campeonato Nacional de Patinaje, efectuado este fin de semana en la ciudad de Valledupar. El pequeño corredor pertenece al Club Halcones de Santa Marta. El fútbol fue otro de los deportes que también consiguió un buen resultado en la capital vallenata, al empatar el seleccionado prejuvenil 0x0 ante su similar de Cesar. Ambos conjuntos tuvieron durante los 90 minutos muchas opciones para ganar el juego, pero que la postre favoreció al representativo de Magdalena, que sumó un punto en la tabla y es líder con cinco unidades. Los dirigidos por Richard Pontón descansarán esta jornada y jugarán el próximo 1 de septiembre cuando visiten al Combinado del Atlántico. Y ustedes no se despeguen de sus pantallas, porque en cualquier momento regresará el Flash informativo. Hasta pronto.